Se agudizan en Venezuela los ataques contra la oposición en varias avenidas del centro de Caracas. Fueron colgados afiches alusivos a la trilogía del mal que denominó Nicolás Maduro. El grupo que según el líder chavista pretende derrocarlo incluye al líder de la oposición, Enrique Capriles, al coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y a la diputada María Corina Machado. En la pancarta aparecen los tres dirigentes opositores en un montaje parecido al de una película de terror. La supuesta trilogía del mal denunciada por Nicolás Maduro pasó de ser un ataque político contra la oposición en discursos del oficialismo a una campaña estructurada que ya cuenta con afiches como este en el que aparecen juntos y por separados el líder de la alternativa democrática Enrique Capriles, el exalcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López, y la diputada María Corina Machado. Las fotografías van acompañadas de un texto en el que se le dice al ciudadano que los tres opositores son responsables de quitarles la luz, la comida y la paz. Si lo que querían era asustar, dividirnos o doblegarnos, el efecto que generan es precisamente el contrario. Habrá más unidad, tendremos más razones para luchar, y los ciudadanos se han ido manifestando desde el día de hoy en apoyo, en solidaridad y en repudio a este tipo de cosas. Los reconocidos opositores al régimen de Nicolás Maduro calificaron de fascismo puro la manera como el gobierno invierte recursos públicos para exponerlos al escarnio e instigar al odio en contra de ellos. A pesar de todas las acusaciones que viene haciendo el gobierno, de las amenazas que ahora al gobierno le da y a Maduro le da por amenazarnos todos los días, que si la cárcel está pulidita, que si vamos patocorón, que si la trilogía del mal, yo le digo a Maduro, clarito, mire hermano, no nos quita el sueño lo que usted nos diga, no nos quita el sueño sus amenazas. Consideran inmoral y poco ético que Maduro y el partido de gobierno traten de endosar el fracaso de la gestión revolucionaria a quienes son la voz del pueblo. No les tenemos miedo, por el contrario. Este tipo de acciones donde buscan destruir la reputación, la moral y la fortaleza de quienes tenemos el enorme honor y responsabilidad de conducir y representar a los venezolanos, frente a estas acciones se ve fortalecido. Aseguran que lo que busca Maduro es tapar el caos de la economía, de la inseguridad, la escasez y el alto costo de la vida que tiene a los venezolanos en un estado de estrés permanente. A la par de la denuncia de una supuesta guerra económica de la oposición para derrocar al gobierno, Nicolás Maduro también responsabiliza a estos tres dirigentes opositores de estar al frente de un plan para desconocer los resultados de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. La oposición asegura que el partido de gobierno está desesperado por la derrota que recibirá en estos comicios. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN24. El gobierno de Estados Unidos está ya la presión, la administración de Obama ha entregado tres documentos y los esquemas de seguimiento a las comunidades que han arreglado entre las situaciones y la responsabilidad de quien es. Aquí está el gran número de las elecciones presidenciales de Venezuela, como resultó el hecho de los mandatarios de este país, Nicolás Maduro, el viaje de la organización y el grupo, como una presidencia en este país. La guerra de termina de la organización y el grupo, como una presidencia y el grupo, como una presidencia en este país, Gracias.